¡Dame esto, nene! ¡Dame esto, nene! ¡Sin miedo! ¡Lado S! Está el Dani y los éxitos del Grupo 1 ¡Acción! Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, bien quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia ¡Cumbia! ¡En vivo! ¡Sin miedo! ¡Mándale cumbia! ¡Sabor! ¡Sigue! Bueno más El poeta enamorado ¡Tres, dos, uno! ¡Míralo! ¡Sin miedo! Dice Oye princesa Dame solo unos minutos Pa' enterarte lo que siento Y de decir en mi poesía Es por tu causa Te llevo a mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si debería dar este problema Es darme amor Te pido Salves mi alma El azul es la bonita Donde busco el refugio Y la calama Seré en la suela En el zapato Que tú Sice la luz Que te te alumbre Si tienes carro Yo seré tu cartera Y he pedido Que te ayude No, mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No estás loco Soy un poeta enamorado Sigue Sigue Y dale Y dale Y dale Esto es Uno Déjame intentar Conquista tu corazón Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame poder Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Yo sé que te olvides De amores pasados Y sientes conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar No, no No, no Sigue Y suena En vivo Sin miedo Esta noche Como todas las noches Voy a ser temida De una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Descenderé mi hoguera Y olvidaré Es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe a respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Si es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo devora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Cubi Sí Y dale Y dale Cubi No Paso los días Soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y ni siquiera puedo Verte dulce amor Qué dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero Y que tengo aquí Y eres reina De mis amores En el cielo No hay colores Si no estás en mí Solo maldarte muñequita Y que tú a mí Me quieres como yo a ti Es Lo que te pido A ti mujer Tú eres la mami Y de mi vida Y de mi vida A la que yo más prefiero Y que tengo aquí Y eres reina De mis amores En el cielo No hay colores Si no estás en mí Solo maldarte muñequita Y que tú a mí Si me quieres como yo a ti Es Lo que te pido A ti mujer Muchas gracias Grupo 1 2021 En vivo Sin miedo Muchas gracias Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Gracias.